Sempiternus Rex, fragmento, se pide a los coptos herrados por nestorianos y monofisitas que vuelvan a la Iglesia. Pío XII. 1951. No sería santo, saludable y conforme a la voluntad de Dios que por fin todos estos volvieran al único redil de Cristo. Por nuestra parte deseamos que tengan siempre presente que nuestros pensamientos son pensamientos de paz y no de aflicción, cf. Ya. Xix, XI. XI. Es bien sabido, además, que lo hemos demostrado con nuestras acciones. Si bajo la presión nos jactamos de esto, entonces nos gloriamos en el Señor, quien es el dador de toda buena voluntad. Porque hemos seguido el camino de nuestros predecesores y hemos trabajado diligentemente para facilitar el regreso de los pueblos orientales a la Iglesia Católica. Hemos guardado sus ritos legítimos. Hemos promovido el estudio de sus asuntos. Hemos promulgado leyes benéficas para ellos. Hemos mostrado una profunda solicitud en nuestro trato con el Sagrado Consejo de la Curia Romana para los asuntos orientales. Hemos otorgado la púrpura romana al patriarca de los armenios. Cuando la guerra reciente estaba librando y produciendo sus frutos de hambre, miseria y enfermedad, no hicimos distinción entre ellos y aquellos que están acostumbrados a llamarnos padre, sino que buscamos en todas partes aliviar la creciente miseria, nos esforzamos por ayudar a las viudas, los niños, los ancianos y los enfermos. Realmente hubiéramos sido más felices si nuestros medios hubieran sido iguales a nuestros deseos. Que aquellos que, por las calamidades del tiempo, han sido cortados, no tarden en rendir el debido respeto a esta roca divinamente erigida e intacta, esta sede apostólica a quien gobernar es servir. Que tengan presente e imiten a Flaviano, ese segundo Juan Crisóstomo, en sus sufrimientos por la justicia, y los padres de Calcedonia, los miembros más dignos del cuerpo místico de Cristo, y Marcián, ese gobernante fuerte, gentil y sabio, y Pulcheria, ese lirio resplandeciente de inviolable belleza real. Quien no se horroriza ante la ferocidad y el odio con que los enemigos de Dios, en muchas partes del mundo, amenazan con erradicar y aniquilar todo lo divino y cristiano. Todos aquellos que están firmados con el carácter sagrado del bautismo y son delegados por su estado para pelear la buena batalla de Cristo, no pueden permanecer desunidos y dispersos contra las filas confederadas de sus enemigos. Las cadenas, las agonías, las torturas, los gemidos, la sangre de la innumerable multitud de personas, conocidas y desconocidas, que últimamente y aún hoy, han sufrido y aún sufren por su valentía y constancia en la profesión de fe, clamen a todos con cada vez más fuerte voz a medida que pasan los días, para abrazar la unidad de la Iglesia. Nuestra esperanza por el regreso de estos hermanos e hijos separados de la sede apostólica se ve reforzada por esta crucifixión dura y estos martirios sangrientos de tantos otros hermanos e hijos. Que nadie descuide ni obstaculice la obra salvadora de Dios. A las bendiciones y alegrías de este regreso exhortamos e instamos a todos aquellos que siguen las doctrinas erróneas de los nestorianos y los monofisitas. Que tengan la certeza de que consideraríamos la joya más brillante de la corona de nuestro apostolado si se nos diera la oportunidad de tratar con honor y caridad a los que no son más queridos porque el largo periodo de su retirada ha excitado en nosotros el mayor deseo, de su regreso. Dada en Roma, junto a San Pedro, el día 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de María Virgen, año 1951, décimo tercero de nuestro pontificado. Papa Pío XII. Papa Pío XII, Encíclicas Empiternus Rex, en en 37 a 39, 41 a 43. Del 1500 aniversario del concilio de Calcedonia.